Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a Ate Sistemas por invitarme. La verdad es que me siento alegado por estar hoy aquí. Soy Marco Serradilla, formo parte del Consorcio Alastria, formo parte del equipo Core de Arquitectura de la Plataforma y me han invitado para contaros, o por lo menos intentarlo, cómo se crea un nodo, cómo se añade un nodo regular, un nodo, a la gracia de Alastria. Entonces, lo que os voy a intentar contar en este rato es quiénes somos, e o builders en este caso, que es Alastria, aunque yo creo que ya os lo han contado gente bastante más autorizada que yo. ¿Cuál es la diferencia entre una red pública, una red privada y una red público-permisionada? Una breve comparativa de los órganos de consenso, que yo creo que también es algo ya... Una breve introducción al quórum y, por último, ponemos el nodo en marcha. ¿Quiénes somos e-builders? E-builders somos una vinter-builder, es decir... ¿Sí? ¿Ahora? ¿Un poco mejor? No te preocupes. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? Perfecto. Somos una venture builder. ¿Eso qué significa? Construimos líneas de negocio. ¿Dónde? En una blockchain. ¿Para quiénes? Para entornos corporativos. Y nuestra primera idea es lanzar nuestra línea de negocios sobre Alastria. Y como bien dice la diapositiva, si alguien se anima, le recogemos. No hay pega. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es? ¿Qué necesita un entorno empresarial para poder desplegar negocios sobre una blockchain? Primero, que la participación sea permisionada. Para asegurar que lo que hagamos ahí tenga sentido y que no hagamos cosas que no se deben, pues tiene sentido que preguntemos a la gente antes de que entre. Que se garantice la confidencialidad de las transacciones y los datos. Debemos cumplir un marco normativo. Sin ese marco normativo no vamos a ningún sitio. Y por último, tenemos que tener una capacidad transaccional elevada. ¿Vale? Si tenemos como en la red pública un bloque cada 13 segundos, no nos va muy bien. ¿Vale? Y además, necesitamos un mecanismo de consenso adecuado a las necesidades de nuestros negocios. Proof of work no nos va a valer. Es la conclusión. ¿Vale? ¿Qué es Alastria? Bueno, empecemos a comparar los dos extremos que tenemos en las redes blockchain. Por un lado, tenemos las redes públicas. Confiabilidad absoluta. Somos anónimos. Nadie nos conoce. Todo lo que hagamos ahí conocemos lo que sabemos nosotros que ha pasado porque tenemos nuestro wallet y conocemos nuestro adres. Pero el resto del mundo no lo conoce. En el otro lado, creamos un consorcio para hacer un negocio concreto. Para resolver un problema concreto. Por un grupo de agentes. Todos nos conocemos, confiamos unos con otros. Tenemos muy alta transaccionalidad si nos hace falta. Pero nada más. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde encaja Alastria? Ni en un lado ni en el otro. Al tener su vocación de carácter público, todo el mundo va a poder tener acceso a ella, pero aquellos que provean servicios a través de Alastria van a tener que solicitar acceso. por eso es una red público y permisionada. Además, sus características fundamentales es que tenga una alta transaccionalidad y que no tenga ninguna criptomoneda asociada. Por lo tanto, no se crea un mercado por quien mina las transacciones. Es fundamental. Y después, el otro concepto clave es que quien mina son un conjunto de los socios. lo suficientemente grande para permitir que lo que se mine y se quede estampado en la blockchain tenga garantía de ser veraz y por lo tanto seamos capaces de cumplir una regulación. En el otro lado, siempre requerimos una gobernanza. Alguien o algo tendrá que decidir cuando alguien haga algo mal qué hacer con él. Alguien o algo cuando ocurre una incidencia en la red tendrá que decidir qué hacer con ese algo que ha pasado. Un caso claro es el permisionado si incumple la regla de permisionado qué ocurre con el que ha incumplido esa regla. Bueno, ¿qué tipos de nodos tenemos en Alastria? Tenemos dos tipos de nodos. Los nodos validadores que son los que garantizan la confiabilidad del minado de los bloques en la blockchain y por otro lado tenemos los nodos regulares que son los que nos ofrecen el acceso a nuestro negocio. Donde nosotros vamos a instalar nuestras aplicaciones y donde vamos a generar el valor añadido siempre va a ser en los nodos regulares. Yo os voy a contar dentro de un momentito cómo se levanta uno de estos nodos. ¿Qué diferencia hay entre Proof of Work que es el protocolo de consenso que se utiliza en las redes públicas con Istanbul que es el que hemos elegido en Alastria como protocolo de consenso por ahora? Proof of Work necesita confirmaciones por parte de un grupo muy elevado de nodos y además se pueden generar forks porque muchas confirmaciones vayan a un bloque y otras muchas confirmaciones vayan a otro. Entonces pueden generar forks. Sin embargo con un protocolo de consenso basado en Proof of Authority los bloques siempre son confirmados por los nodos validadores. No hay posibilidad de que ocurran forks. No hay manera. en Proof of Work tenemos un bloque cada 12 16 segundos más o menos. Alastria tiene un bloque cada segundo. Además el límite de gas que se ha establecido es el máximo disponible en este momento es el máximo disponible por la arquitectura. Ya se rebajará. En Proof of Work no hay una gobernanza. Nosotros tenemos que definir una. Y además definiremos cómo los nodos validadores deben ir resolviendo los bloques y cómo van intercambiándose si hay muchos. ¿Vale? Y por último Proof of Work es un problema para el medio ambiente. Por ahí he leído alguna noticia hace poco que el minado ya consume tanto o más como algún país chiquitito que anda por ahí o más. Entonces sin embargo nuestro protocolo de consenso es un protocolo no es un método numérico que itera hasta conseguir que se mire el bloque. Por lo tanto entre los nodos validadores se ponen de acuerdo minan y pasamos al siguiente bloque. ¿Vale? Es la primera testnet de este tipo en el mundo basada en Quorum. Podríamos haber hecho Comparity o con el cliente de Ethereum público. Hemos empezado por Quorum. Si alguien se anima a generar una testnet alternativa en otro cliente bienvenido sea le admitimos en el Core y nos ponemos a ello. ¿Cuáles son las características de Quorum? Básicamente que primero es lo mismo que tenemos en Ethereum público. Exactamente lo mismo solo con pequeñas características que nos permiten permisionar los nodos generar transacciones privadas y que en vez de utilizar Proof of Work utilizamos Istambul o Raft. Inicialmente la primera versión de la testnet que no se hizo pública estaba en Raft. El problema de Raft o sea lo bueno que tiene Raft es que es muy transaccional tiene mucha capacidad transaccional lo malo de Raft es que si un nodo elegido como minero decide hacer una cosa mala nadie se da cuenta entonces pasamos a Istambul que era un poquito más equilibrado en ese sentido entonces nos permite con un número de nodos lo suficientemente elevado entre 20 y 30 más de 20 no nos recomienda mucho que tengamos más de 20 nodos con palidadores pero se podría hacer algún tipo de consenso con 20 y pocos y que lo que nos permite es garantizar con suficiente tener suficiente garantía que los bloques se están minando bien ¿qué requerimientos tiene un nodo para desplegarlo en Alastria? en este momento que estamos en testnet y todavía no hemos definido qué capacidad transaccional final queremos en la testnet estamos utilizando una máquina con dos cores 4 gigas de RAM y 30 gigas de disco alguno de los presentes podría hacerse con una Raspberry Pi un equivalente de un nodo regular sin ningún problema de hecho un ponente de esta mañana tiene una montada entonces no es una buena idea necesitamos algo un poquito más potente poco a poco iremos definiendo cuáles son los mínimos para generar una capacidad transaccional definida todavía eso estamos en progreso ¿qué puertos necesitamos? pues esto es importantísimo el 21.000 si no tenemos el 21.000 abierto por TCP y UDP no funciona ya está vamos a otra cosa este es el error más común se abre TCP pero UDP nunca se abre o se abre hace tiempo entonces no aparece el nodo en la red el puerto 22.000 es por el que nosotros desplegamos nuestras aplicaciones de negocio ¿vale? es ahí donde conectamos nuestro Web3 el puerto 9.000 lo necesitamos para comunicar las transacciones privadas entre nodos y es comunicación directa por lo tanto tenemos que abrir en las reglas del Fireball tenemos que abrir a cada uno de los nodos con el cual queramos comunicarnos y tener transacciones privadas con ellos el puerto 8443 que es el monitor este es importante requisito del sistema de la testnet que esté abierto y esté instalado en todos los nodos tanto validadores como regulares ¿por qué? porque es el que nos va a permitir tener una gobernanza del artesnet y de la futura red esta pieza de software lo que se lo que expone es un api-res protegido por un por un certificado digital y que lo que permite es dar mi información del nodo tal como el último bloque generado los peers que tienes enganchados que puertos tienes abiertos de los que aparecen ahí creo que el 22.000 lo hemos quitado pero no me acuerdo bien ¿qué puertos tienes abiertos? pero con el objetivo de que si uno de ellos no está abierto levantar una alarma y poder reiniciar el nodo para garantizar la calidad de servicio permite parar el nodo levantarlo actualizar el permisionado según avancemos según avance Quorum en su roadmap el permisionado se quitará como parte del API porque va a incluirse en una app seguramente en una aplicación web y en esa parte la quitaremos y lo dejaremos única y exclusivamente para poder exponer enviar información de seguimiento de sanidad del nodo y para que en un caso de necesidad siempre con la utilización del gestor del nodo poder reiniciarlo o pararlo o si está parado levantarlo en general en los nodos validados por garantizar la calidad de servicio y la sanidad de la red en los nodos regulares como es potestad que genera negocio sobre él pues lo que gestiona el nodo decida la prueba la voy a realizar y ahora es cuando abro una consola y me pongo a escribir la prueba la voy a realizar sobre un docker ¿vale? como veis es un ubuntu 16.04 la voy a hacer así porque en el fichero dockerfile de alastrianode utilizo la misma imagen podría haber utilizado una instancia de aws sin ningún problema es lo mismo es prácticamente lo mismo vamos a ello vamos a ver lo tenía preparado me salgo y volvemos a empezar vale ¿lo he hecho bien? no vale otra vez y me lo traigo aquí muy bien voy a hacer un poquito más grandes las letras para que todo el mundo lo pueda ver a ver si esto quiere hacerme caso bueno lo primero lo primero que voy a hacer es yo ya lo tengo hecho sería descargarme la imagen de docker para poder iniciar una imagen limpia del sistema operativo yo ya lo tengo hecho ¿vale? y lo siguiente es conectarme al bashle del nodo nosotros el primer paso donde empezaría cuando quisiéramos levantar un nodo es conectarnos directamente con SSH al nodo remoto y estaríamos en el mismo punto según pedimos el nodo Amazon en el mismo punto que después de la segunda línea ¿vale? en ese mismo punto docker run menos i menos t punto 16 0 4 no me he equivocado yo creo que no pues no ya estoy enganchado al nodo ¿vale? estoy en el raíz ¿vale? de un nodo de un servidor Ubuntu 16 0 4 lo primero que tenemos que hacer siempre es actualizar los paquetes para poder instalar las dependencias básicas que necesitamos en este caso vamos a necesitar cool y git cool para poder descargar ficheros de internet de forma directa a ver si se los quiere descargar y git para poder descargar el repositorio de Alastrianode básicamente a ver si esto quiere ir si te quiere ir le ha costado un poco pero al final lo ha hecho mientras que esto va haciendo ahora cuando haga un paso en concreto nos vamos a seguir un poquito con la exposición para que no estemos mirando la pantalla negra todo el rato es un poco es menos divertido es menos sexy todos estos pasos los haríamos en nuestro nodo cuando quisiéramos ponerlo en marcha iríamos haciendo paso a paso todo esto yo estoy tirando de mi conexión móvil en este momento no sé si era muy rápido o muy lento así que poco a poco los pasos en realidad los que tenemos que hacer son primero instalar tres dependencias que son las que os he contado el git curl y sudo que en este caso en el esta imagen de Ubuntu no vienen por defecto en la imagen de AWS vienen por defecto eso no los tenéis que hacer y son tres pasos realmente vamos a hacer el update el update perdón que me ha ido no ha hecho nada no porque no se ha descargado todo yo creo sí se ha descargado todo ahora apt install curl apt ATP la dislexia que es muy mala no sigue no sigue sin haberlo recuperado bueno mientras que hace esa operación vamos a ir haciendo nosotros otras cosas hemos llegado si os dais cuenta a la cuarta línea me parece que es apete install git vale nos quedan unas pocas mientras tanto y mientras que él va trabajando vamos a ir hablando de más cosas una vez que el nodo se ha cogido y se ha terminado de instalar no hemos terminado no hemos terminado tenemos que realizar dos verificaciones una dentro del nodo para verificar que los puertos las aplicaciones han arrancado todas si están todas disponibles y otra desde fuera para verificar que tenemos acceso desde el resto de organizaciones al nodo si el resto de de nodos de la testnet no tienen acceso esto no tiene mucho sentido vale entonces verificamos con el SOF que los puertos están abiertos en el nodo y desde fuera comprobamos con Nmap desde un nodo que tenga instalado Nmap por supuesto desde una máquina que tenga instalado Nmap comprobamos que tiene realmente acceso esto es porque es importante porque la mayor parte de los problemas de acceso a un nodo cuando se está instalando de nuevas es precisamente el que los nodos no están abiertos casi siempre luego hay otros pero lo más normal es eso vamos a ver cómo sigue vale el dispositivo no tiene anda podemos configurar un momentito la red de aquí que mi móvil no quiere campus community fast ¿está? conectar y ahora la clave es vale ya está perfecto vamos a ver si ahora que he cambiado a la red buena me lo hace bien ahora esto va bastante mejor vale por fin ahora 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 sí lo está instalando perfecto descarga las dependencias las instala esto ahora mismo lo que está haciendo es preparar el nodo todavía para instalarlo todavía no ha empezado vale instalarmos git vale perfecto perfecto y me queda una cosita más que esta la tengo que pegar porque de esta no me acuerdo nunca es larga aquí estás que es instalar el 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 sudo que se me venga perdón que la A se me había escapado veo ahí con mucho reflejo bueno hay otra cosa que también tengo que este es un pequeño problema de la instalación tengo que estar en siempre en el home del usuario esto es una cosita que tenemos que acabar resolviendo habrá que llevarlo a opt o habrá que llevarlo a otro sitio pero por ahora lo tomamos como origen de coordenada siempre el home del usuario creo que es fácilmente solventable colocando una variable de entorno y diciendo donde está la instalación ya está pero todavía no lo hemos hecho ¿qué le vamos a hacer? kit clone descargamos el repositorio de Alastia Monitor o sea Alastia Monitor no Alastia Node y esto aquí es donde están los escribis de instalación y puesta en marcha del nodo ¿vale? entonces accedemos al nodo y aquí nos toca hay un pequeño un pequeño a mí me gusta hacerlo así no hace falta hacerlo pero a mí me gusta hacerlo así porque me quito algún error de la primera instalación que es colocarle el environment de Go como paso previo a hacer el bootstrapping una vez que ya tengo hecho esto ya puedo ponerme a hacer el bootstrapping real del nodo la configuración de todo lo necesario para que se pueda levantar un nodo Alastia bootstrap ala a correr esto tarda un rato entonces más problemas que podemos encontrarnos mientras que esto trabaja ¿qué más problemas nos podemos encontrar una vez que tenemos levantado el nodo? el fundamental es el del puerto que por casualidad no se haya abierto correctamente o que simplemente no esté correctamente configurado otra otra causa de fallo es que el enode que ha generado el proceso de instalación que ahora veremos cuál es no se ha llevado correctamente al proceso de permisionado y entonces se esté dando un número de enode distinto del que realmente contienen el resto de nodos si eso ocurre tenemos una dirección que no sirve para nada que todo el mundo tiene distribuida dentro de cada uno de los ficheros de permisionado de su nodo y encima tu nodo no se va a singulizar por nadie porque nadie le va a reconocer porque sin ese numerito que todo el mundo comparte no te reconoce vale esto es un error que he detectado esta mañana de los escribir de instalación que tengo que corregir en un momentito alguien notificó una ISU y no se ha corregido y ahora se ha corregido por unos entornos y para este no entonces lo tengo que corregir un momentito no tardo nada un momentito como dijeron las azones estamos trabajando en ello un momento si veo donde está lo veo aquí aquí está pues ahora ya si va a funcionar otro caso de fallo que se puede producir es que cuando tenemos levantado el nodo por casualidad hacemos alguna labor desde el equipo core actualizando el binario de get o alguna otra operación por el estilo solemos hacer una operación que significa cambio del network id que lo que hace es que los nodos que no están en el mismo network id no tienen conectividad conmigo por lo tanto lo que ocurre es que de facto aunque tú tengas tu nodo levantado no te vas a conectar con los nuevos nodos porque hay que actualizarlos entonces nos aseguramos que no tenemos problemas con el versión de los clientes de Worum y además gracias y además pues así así va a andar y además además hay que parar el nodo hacer el bootstrapping de nuevo limpiar la carpetita haciendo el init de nuevo y a levantarlo otra vez no es algo que se haga todos los días y solo ocurre cuando tenemos saltos de versiones muy grandes por forks por rebeis de ethereum al cliente de quorum ahora mismo se está compilando el cliente de quorum en este momento otra causa de falla otra causa de error de imposibilidad de conexión a la red es que es la más sencilla de todas habéis hecho el pull request y nadie lo ha tramitado ni yo ni ninguno de mis compañeros que lo hacemos bueno pues los sentimos mucho ¿ya terminado? muy bien vale vale bueno lo siguiente es verificar que se ha instalado correctamente que se ha generado correctamente la versión de get ahí está se ha generado perfectamente la versión 202 alastria muy bien pues vamos al lío ya podemos inicializar el nodo bueno ¿qué hace este comando? este comando lo que hace es inicializar el nodo Worum ¿vale? recuperando la IP automáticamente del nodo estamos configurando un nodo regular barra general y el nombre del nodo va a ser reg evento blockchain dos cores cuatro gigas cero cero que es el número de secuencial en este caso del evento entonces lo generamos no hay que tocar nada ya está tenemos el nodo configurado este numerajo de aquí es el que tenemos que compartir con el resto de la comunidad para permisionar tu nodo ¿vale? ¿dónde se guarda ese numerajo? se guarda en el constellation nodes en el primitio en el nodes validator y en el static nodes esos mismos ficheros son los que haciendo un fork del repositorio público de Alastia node los actualizas esos mismos ficheros con el mismo cambio que se ha realizado en tu nodo haces el pull request y te olvidas has terminado lo único que tienes que hacer ahora mismo ya una vez que has terminado esto es esto bueno antes de empezar antes de hacer eso cuando digo que aparece en el panel de control a ver si lo veo ahí cuando digo que aparece en el panel de control es que aparecerá aquí yo he hecho una prueba hace un rato esta misma prueba que estoy haciendo ahora mismo la he hecho hace un ratito y ya aparece como si estuviera activo no es verdad si actualizo y me hace caso está leyendo si se actualiza y me hace caso un día de esto lo hará desaparecerá el nodo que era de prueba que él había estado probando hace un ratito desaparecerá esa línea desaparecerá y ahora cuando yo ejecute de nuevo el start desde la consola volverá a aparecer así me hace caso y si no lo paro y lo vuelvo a abrir ¿ha desaparecido ya? ¿ya empezó? ¿ya me ha hecho caso? no no me ha hecho caso vale sigue apareciendo en rojo no sé por qué tendría otra otro el docker viejo estará todavía activo bueno aparecerá dos veces ah no ya por fin me ha hecho caso entonces como veis el nodo que antes aparecía no está está aquí abajo ¿vale? está desactivado ¿vale? pues ahora ejecutamos el start arranca el nodo y cuando arranque el nodo aparecerá como activo dentro del ¿ya está? un segundito que cambio aparecerá ¿dónde está? ahí está evento blockchain en rojo ¿por qué? aparece ahí en rojo porque no está permisionado no lo voy a permisionar evidentemente si hiciera el fork rellenara los ficheros los enviara al core los aceptaran aparecería en verde sincronizaría y ya está entonces como resumen salvo por algún problema con las comunicaciones que he tenido que el docker que estoy utilizando hay que prepararle con dos o tres comandos que no tengo de serie cuando tengo una maquina en AWS en tres cuatro comandos y con un poco de buena suerte tenemos levantado un nodo y a partir de este momento ya está fuera de vuestro control a partir de ese momento el equipo core verificará que el monitor está activo desde fuera que se puede acceder a él verificará que aparece el nodo en el monitor de la red aceptará el pull request lo distribuirá al resto de socios donde haga falta y a partir de ese momento empezará a sincronizar vuestro nodo y tendréis disponible la infraestructura para generar desplegar vuestros smart contracts dentro de la red muchas gracias aplausos